Vámonos con la música ecuatoriana Ahí está para la bukermanía, allá el ciclo La música del sonido Nancy Vámonos Oye mira que sabor Venga ese ritmo Ahí están mis amigos allá de Puebla Estos afrostosos en Puebla Ahí está para la chica Prisma Ahí está para ella y Rolas Ahí en Tlaxcala Venga ese ritmo Venga ese ritmo Ese ritmo suave Música ecuatoriana Ritmo Venga 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 Sonido Nancy Venga los cueros Ahí está Vampiro Records Sonido Alexander Venga suave, venga suave Cumbia Ahí está para Pablo Martínez Sonido estrella colombiana Sonido estrella colombiana Sonido estrella colombiana Ahí está ese flamas Santa Vaga allá en Chicago Venga suave, venga suave Venga suave, venga suave La música del Ecuador Agoniza Agoniza SILENCES Venga suave Venga Venga suave Venga suave Venga